¿Qué pasa con los titulares que tenían jugando? No, de los titulares falta solamente Hidalgo, que bueno, me preocupa porque Dennis, porque no ha aparecido, me contestó un solo mensaje y no me puedo comunicar ni por teléfono con él. Después están todos, Cotet se suma mañana y el resto están todos. ¿Quién se sumó? Hasta ahora Belis, tiene que cerrarlo contra el actual Canario. Está un chico que viene de gimnasia, Alan Gómez, que lo vamos a ver, esta prueba y nada más. Y hay alguno, bueno, mañana se sumará Fernández. Belis viene de un parate largo, físicamente no le cuesta porque se pone bien rápidamente. Pero son gente grande, conocen estas líderes de campeonato, este tipo de torneo. Así que saben, y me conocen a mí también, además saben lo que quiero de cada uno de ellos, así que en eso no tendría que haber problema. ¿Qué buscamos? La puesta a punto ideal, meter algunos partidos amistosos. De hecho tenemos uno el sábado, así que completar el plantel para ya trabajar. Hoy vuelven muchos pibes, pero de estos pibes hay 5, 8 que se van. Así que están entrando con nosotros por el solo hecho de no estar parados. Inclusive Agustín Roa también está entrando con nosotros y ya hace dos años que no está. Así que más que nada para moverse y no estar parados. Gracias. Gracias.